Saludos, muy buenas tardes, y es que el equipo de transición del nuevo presidente de los Estados Unidos Donald Trump viene realizando una serie de pronunciamientos que lastima considerablemente a la comunidad inmigrante aquí en los Estados Unidos y particularmente en Nueva York. En el caso de Simpsons, que está señalado para fiscal general en el año 2006, calificó a los dominicanos de inútiles y que no hacían ningún tipo de aportes al desarrollo de los Estados Unidos. Esto ha provocado reacciones entre dirigentes dominicanos y activistas porque entienden que es una herida mortal a una comunidad laboriosa como los dominicanos. Toda persona sensata, todo latino sensato, toda etnia sensata, tiene que rechazar indefectiblemente esos pronunciamientos que son desafortunados y antinorteamericanos. La comunidad dominicana y los inmigrantes de este país han hecho esta nación lo que es, y tenemos que dar cara a esos comentarios y decirles que estamos ofendidos y que no lo vamos a tolerar. Pero esperamos de que Donald Trump, quien ganó el voto y va a ser el presidente, entienda de que una cosa es lo que él pueda sentir como ser humano, otra cosa son ya los logros que ha tenido esta nación y que nosotros vamos a continuar haciendo Estados Unidos y América una nación de oportunidades para todos. Es importante destacar que ha sido a través de un encuentro entre judíos, dominicanos y otras nacionalidades en esta sinagoga donde se han hecho estos pronunciamientos. Dicen que van a mantener activo toda una lucha en defensa de la presencia de los inmigrantes en los Estados Unidos. Transmitiendo directamente desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias.